La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. ¡Gloria a ti, Señor! Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Y para llamarla, piensa dejarla en secreto. Ciertamente Dios tiene un plan y se encarga de que todo se haga. Por eso envía a su ángel en sueños, para que José entienda lo que está pasando. Tal vez no logra entender mucho de este plan, pero sí sabe algo, que si el Señor lo manda, Él está dispuesto a obedecerlo. Se levanta y se pone en camino para buscar a su esposa y para seguir el plan de Dios. ¡Qué hermoso detalle de amor de parte de José que deberíamos poder imitar todos los seres humanos! El levantarnos y buscar a esa persona que necesita de Dios, a esa persona que el Señor ha colocado a nuestro lado, a ese prójimo, a ese hermano, a esa pareja, a ese amigo, y poder caminar junto al Señor. Y es que la vida es un caminar de salvación en equipo, dice la palabra. Quien dé su vida ayudando a otro a salvarse, salvará esa alma y la suya. Hoy pudiéramos preguntarnos, ¿tú estás realmente obedeciendo a Dios? ¿Estás caminando con Él o has abandonado a muchos por un egoísmo que no tiene sentido? El verdadero nacimiento de Jesús es aquel que asume la obediencia, incluso hasta dar la vida en la cruz por la salvación de todos. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.